V7, Calmar el Shen Dentro de la terapéutica del triple reclamentador, viendo las fórmulas del Yao superior, vemos que hay tres que tienen específicamente área funcional del corazón. La primera, F17, Tianwan Buxing One, podemos decir que es la fórmula principal para calmar el Shen dentro de una base de deficiencia de Qi, deficiencia de sangre y deficiencia de Yin de corazón. Dentro de estas deficiencias a veces aparece un calor por vacío de corazón, por lo tanto esta fórmula nos trata a este nivel. La V7, Calmar el Shen, esta es específica para calmar el Shen y es una base para combinar, una variación para combinar con diferentes fórmulas. La V11, Liberar el Shen, aunque el nombre se parece, estas dos sustancias que nos actúan a nivel de desbloquear la sangre a nivel del pecho. La F27, el Tianwan, esta es la fórmula principal para eliminar el tan y el flema a nivel sistémico. Y la V15, Disolver el Tan, es una variación que nos disuelve el tan pero de pulmón, sobre todo cuando este tan se combina con el calor. ¿Qué nos hace la V7, Calmar el Shen? En principio nos calma el Shen, pero también nos actúa de diferentes maneras, nutriendo la sangre de corazón, también nos está desbloqueando lo que es el Qi de hígado y también eliminando esta flema que a veces queda en los orificios y tenemos que abrir orificios. Por tanto, esta variación es principal para tratar la depresión, tratar el insomnio, tratar la ansiedad, etc. Vamos a ver a nivel de sustancias. Se compone de tres sustancias. Suan Shao Ren, He Juan Pi, Yuan Tze. La primera, lo que nos hace es tonificar la sangre de hígado y de corazón. Por tanto, nos nutre la sangre de corazón. La segunda, lo que nos hace He Juan Pi es desbloquear el Qi de hígado. Muy común, afectación del Shen cuando hay una base también de estancamiento del Qi de hígado. Y sobre todo en casos crónicos, a veces esta afectación del Shen nos puede bloquear los orificios. Es decir, que una flema invisible que nos afecte los orificios. Por tanto, tenemos que desbloquear, abrir orificios. Gracias a esto, se consigue gracias al poligalea de la sustancia Yuan Tze. Vemos que esta variación se puede utilizar en varias fórmulas. ¿Cuándo? Cuando queremos dar efecto para el Shen. Es decir, podemos utilizar una fórmula que nos nutre la sangre, pero queremos además actuar sobre el Shen. Por tanto, podemos utilizar, por ejemplo, Si Wu Wan, más calmar el Shen. O podemos utilizar fórmulas como Wu Pi Wan, que ya nos calma el Shen. Pero queremos dar más efecto para tractar sobre el Shen, pues le añadimos esta variación. Es una variación muy útil. Una variación, sobre todo, que calmamos el Shen en casos crónicos. ¿Cómo lo hacemos? Desbloqueando y tonificando. Pensad que para calmar el Shen en casos de calor, casos más agudos cuando hay este fuego o este calor, lo que tenemos que hacer es dispersar más el calor. Pero en casos crónicos es una variación muy óptima para calmar el Shen, porque nos actúa a diferentes niveles. Pensad, la V7, calmar el Shen, la variación principal para calmar el Shen, que se puede dar sola, pero también se combina mucho con otras fórmulas.